Como saben todos ustedes, ayer superamos el millón de vacunas administradas. En el día de hoy, en el informe que se va a hacer público en los próximos minutos, el dato de vacunas administradas asciende a 1.103.301, lo que supone un 82% del total de dosis distribuidas a las comunidades autónomas. Es decir, un incremento de más de 77.000 personas vacunadas con respecto a los datos que ofrecimos ayer. Además, un total de 49.056 personas han recibido ya las dos dosis de la vacuna, por lo que en unos días esta será plenamente efectiva. El proceso de vacunación en España transcurre a buen ritmo. España se sitúa en los primeros países de la Unión Europea y también del mundo en dosis administradas por 100 habitantes, con una cifra que, con los datos de hoy, alcanza las 2,33 personas por cada 100. La estrategia de vacunación frente al COVID-19, consensuada y acordada con las comunidades autónomas, por tanto, funciona y poco a poco pensamos que vamos a poder cumplir con los objetivos, con la cobertura vacunal de los grupos priorizados, grupos priorizados en un plan que es un plan de todos y para todos. De hecho, las comunidades autónomas, algunas de ellas, han puesto de manifiesto que empiezan a ver poco a poco los efectos en las residencias de mayores, donde se empieza a ver un descenso en el número de contagios y donde se empiezan a ver también residentes que desarrollan cierta inmunidad. Como saben, durante el primer trimestre de 2021 está previsto que se distribuyan en nuestro país 4,5 millones de dosis de la compañía Pfizer-BioNTech y más de 500.000 dosis de la compañía Moderna. En este caso, en el caso de Moderna, estas 500.000 dosis se prevé que lleguen a nuestro país antes de la tercera semana del mes de febrero. También está previsto que la semana que viene la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Si la valoración es positiva y siguiendo el precedente de la vacuna de la compañía Pfizer-BioNTech y de Moderna, en 15 días aproximadamente podríamos tener en España las primeras vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford.